La Guardia Civil ha desmantelado en Córdoba y Sevilla una organización criminal dedicada al tráfico de armas y al tráfico de droga. Se han practicado registros en localidades de Córdoba y Sevilla en los que se han intervenido un AK-47, seis armas largas y cinco armas cortas, entre ellas un arma corta modificada para ser capaz de disparar más de 1.200 disparos por minuto. Se considera un arma de guerra. La Guardia Civil ha practicado 15 registros simultáneos en Puente Genil y Aguadulce donde se han intervenido diversas cantidades de drogas entre las que destacan cocaína, MDMA, hachís y se han desmantelado también dos plantaciones de marihuana. Durante el desarrollo de la operación se ha detenido a 11 personas por presuntos delitos de tráfico ilícito de armas, pertenencia a organización criminal, delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Además, también se les imputa el delito de blanqueo de capitales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.